El café, me enseñaron que en la prensa francesa se le pone primero un agua que lo hidrate, tipo el mate cuando se hincha. Después hay que esperar unos 45 segundos antes de agregar el resto del líquido y recién ahí bajar este famoso émbolo. Digo esto por el ritual, es una espera también. Y vos estás en un proceso de espera, estás esperando ser mamá. Sí, en julio vendrá la criatura que se llama primavera. Qué lindo, Miguel lo eligió. Lo eligió entre las dos. Lo elegimos entre las dos, pero me llovió un día en el living, después de pasar por varias opciones sin mucho convencimiento, y dije, ¿primavera? Y Luz me dijo, sí, me encanta. Y quedó primavera y fue concebida en primavera, así que precioso. Están haciendo carnaval las tres juntas. Estamos haciendo carnaval las tres juntas en Queso Magro, que fue uno de los movimientos que me alentó a dar el sí para salir en la murga este año. Digamos, el hecho ese de poder estar las tres. Claro, de poder estar más cerca de Luz y acompañar un poco ese proceso. ¿Qué hubieras hecho si no? Digamos, si esto te motivó a salir en el Queso, ¿qué hubieras hecho si no? Y yo estaba para no salir este año, porque Cirano se tomaba una tregua, un recreo después de tantos años, y yo ya había agarrado varios conjuntos como con rol de afuera, para escribir, para ser puesta en escena, porque ya no estaba en mis planes al ir. Cuando me invitaron del Queso, que yo entré al final, en diciembre, me sedujo mucho la idea, no me pude resistir, porque he estado a Luz, porque es la murga donde yo vengo escribiendo hace ya cuatro años, que es un equipo de gente que ya conozco. ¿Cómo se atraviesa un embarazo en carnaval? Está bien, han venido estos primeros días, todavía ha habido mucha lluvia, entonces ha sido bastante entrecortado, pero debe ser pesado. ¿Cómo lleva Luz el tema con su cuerpo también, el cansancio después de una actuación? Debe ser diferente. Sí, bueno, Luz es bailarina y está físicamente muy bien, y yo paso, cada vez que bajamos un tablado, le digo, al próximo no te subas, al próximo no te subas. ¿En serio? Y ella me dice, estoy bien, me voy a dar cuenta cuando no me pueda subir. Sí, sí, sí. Para mí es buenísimo estar al lado de ella, no sé si tanto para ella. ¿Por qué no se la cuida? Sí. Me estaba acordando que cuando mi compañera estaba embarazada, yo notaba sus cambios físicos, claro, pero uno está al lado y ves que crece la panza, pero no terminás de entender mucho qué está pasando ahí adentro, porque sos como un espectador, a vos no te cambia el sueño, no te cambia el cuerpo ni nada. ¿Cómo van llevando esa cosa? Están de, me dijeron... Cuatro meses. Cuatro meses. Ya pasaditos, cuatro meses y medio. O sea que el cuerpo de luz ya tiene que tener un cambio estructural, me sale decir. Sí, y cuento porque nos divierte que yo repito los síntomas de ella, los multiplico. ¿Se sintonizan? Sí. Ella tiene náuseas, yo me siento mal del estómago, ahora se le está ensanchando la cadera, a mí me duele la cadera, estamos jodidos. Mirá. Soy muy compañera. Lo tuyo es un embarazo psicológico, entonces. Sí, sí. Algo así. En un momento pensaron en adoptar, pero fueron por el camino de la inseminación, por un tema de tiempos, de velocidad para resolver todo. Sí, empezamos a transitar ahí, en principio emocionalmente la información que recibimos en el proceso de adopción también es impactante, hay que asimilarla también y tener una fortaleza particular que quisimos como construirla, extenderla un poco en el tiempo y construirla mejor y recibir en principio por el camino de la inseminación y después quizás tomar esa otra opción, cuando ya hayamos ensayado ser mamás. ¿Y cómo es esto de, o sea, qué información recibís que sea tan difícil de asimilar? ¿De entrada te presentan la historia de un potencial adoptado o adoptada? ¿Cómo es? No, no, porque nosotras fuimos a una entrevista sola, conocimos como la básica, digamos, lo macro. El sistema es así. Claro, y no son cosas que ya no sepamos, lo sabemos, aparte tengo mucha gente alrededor querida, muy cercana, que ha pasado por procesos de adopción, pero como cuando estás ahí, yo por lo menos sentí la carga y me di cuenta que yo precisaba un proceso de fortaleza interior un poco más grande o más extendido en el tiempo. ¿Y cuál sería la diferencia entre el proceso ese de adoptación, a qué te precisás adaptar para una adopción que fuera distinto en este caso del embarazo? No, en el sentido de que hay muchas historias de vida que están detrás de esos niños que son fuertes, esos niños ya han vivido cosas muchas veces traumáticas y quizás, yo no voy a hablar por luz, pero en particular no me sentí tan madura como para de repente enfrentarme a ese tipo de situaciones. Siempre puede pasar cualquier cosa en el proceso de inseminación, cualquier niño puede venir con cualquier historia, ¿no? Y está, depende de lo que creamos, pero ya viene absorbiendo cosas desde siempre, ¿no? Pero bueno, me pasó eso. Entonces, ¿en definitiva la idea es igual prepararse para una segunda? Sí, 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 tenemos la intención, las ganas de esa segunda vez probar por ese camino. Ahí va, ¿ya tocas la panza y todas esas cosas? Sí, claro, todo el tiempo. ¿Y hay movimientos? ¿Se nota? ¿Estás en la etapa esa de que son como burbujitas? Ahora empezó como a sentirse unos acomodos, unas zonas más duras o ciertas cositas. Te pregunto esto porque en realidad vos trabajás contando, toda tu vida has sido escritora y demás, me parece que podés transmitir o acercarte a transmitir las emociones. ¿Cómo es el viaje? Yo qué sé, no lo sé ni describir. Nosotras estamos pendientes todo el tiempo de eso, ya con un grado de ansiedad que quisiera como pasar estos cinco meses que quedan así, que ya vinieron, ya fantaseamos todo el tiempo. Te imaginas cuando esté acá y no sé, todo ese viaje de la felicidad. Es interesante, además te presenta nuevas intensidades de las emociones. El amor lo conocés, pero el amor a una criatura es una cosa que tiene otro nivel. Ni hablar, no, y todos los miedos también, los miedos envueltos de amor, pero te empezás a preguntar pila de cosas, ¿no? Podré, seré buena, encararé. Viste, todas las preguntas juntas se te vienen. Yo me quedo en el sillón así, una lluvia de preguntas. Aterrándose. Sí. Bueno, tenemos una hora para conversar con una mujer que se aterra con sus propias preguntas. Por su sangre corren el teatro y el carnaval, la literatura, el humor y la dramaturgia. Hoy conversamos con Jimena Márquez, futura mamá de primavera. Mirá, voy a hacer un cruce de mundos entre cosas que recuerdo del pasado y tu presente. Dale, me encanta. En base a esto que estábamos hablando, ¿no? Hace unos años, en realidad, hubiera sido mucho más difícil, primero, que se constituyera una pareja de mujeres y luego que pudieran adoptar. Ahí hay cambios. Pero quiero ir más atrás. Yo recuerdo un novio tuyo hace muchos años. Actual amigo en común. A ver qué vas a decir. No, entonces quiero saber cómo ha sido a lo largo del tiempo el proceso tuyo interior. De agarrar y decir, bueno, no sé si te pensaba antes un cierto deber ser y entonces podías tener un novio varón. Sí, al revés, era no. Una cuestión que en un momento u otro dijiste, ah, mirá, esto también es posible, también me gusta. ¿Cómo se transita eso? Yo todavía lo recorro hacia atrás con preguntas. ¿Ah, sí? Sí, intento como descifrar bien las pulsiones, qué eran o por qué iba para determinados lugares. Tuve varios novios. Bueno, que yo conociera era uno por decirte. Cuando reviso hacia atrás, siento como que siempre lo tuve en mí, solo que no lo reconocía como algo que fuera a ser. Siempre pensaba en tener novios varones, pero no sé muy bien por qué, capaz que por el deber ser, por el entorno. No te dabas permiso, en definitiva. No era que lo veía claro y decía, ah, no me doy permiso. Era como una pulsión que tenía, pero la sentía, no sé, no como mi destino. No me daba cuenta, no lo leía así. Sí, iba para donde iba la mayoría de la gente, digamos. Igual mis relaciones con mis novios fueron buenas. Digo, no es que a veces se piensa que es una reacción por frustración o lo que sea, ¿no? No, bien extremo puesto después de esta pareja. Buscó a alguien radicalmente diferente. Viste que a veces están esas fantasías en la vuelta. Me fui reconociendo a poco, dando cuentas a poco, encontrándome más cerca ya de mis 22, 23, 24 años, por ahí. Hasta un momento que dije, bueno, no, claro, me doy cuenta que es acá. Y está, y ahora ya me encontré por completo. Incluso me costó pila de tiempo hablarlo, sobre todo con mi familia. ¿Sí? Sí. Y bueno, todos estos tiempos que corren ayudan muchísimo. Ahora el panorama está mucho más abierto. Todo se encara mucho antes, por suerte, para todas las juventudes de ahora, ¿no? Este, y ahora está, estoy en un lugar re obvio y claro para mí, pero no me arrepiento de nada de lo que transité. Fue como que me fui descubriendo lentamente. Atravesaste muchas incomodidades en todo ese tiempo. Pienso, por esto que decías, ¿no? Que hay cosas que han cambiado y que ahora la sociedad tiene otro tipo de apertura. Pero de repente, hace unos 15 años para atrás, no era lo mismo. Sí, nunca lo viví con mucha incomodidad porque tampoco era muy claro para mí. Viste, también... No, viste que a veces el afuera es hostil. Y te señala, o vas por la calle, yo tengo una amiga que me decía, yo no puedo ir y besar a mi novia en la calle porque siempre va a aparecer un abombado, hacer un comentario tonto. Bueno, no me pasó mucho, nunca me resistí mucho a eso. Y la verdad que claro, capaz que porque solo escucho lo que me conviene, pero dentro de mi entorno nunca tuve reacciones complejas, por suerte, o por lo menos que yo haya escuchado o sentido o que me hayan dolido. Siempre fue como bien recibido. ¿Y en el carnaval qué tiene una beta conservadora en algunos aspectos? Yo nunca lo sentí en ese sentido. Tiene una beta conservadora, pero en ese sentido me parece que no, que hay bastante diversidad en el mundo del carnaval. Yo siempre pensé o siempre me dio la impresión que el carnaval aceptaba más una pareja de hombres que una pareja de mujeres, pero puede ser una percepción errada. No, no, puede ser y puede ser como que a nivel general, ahora ya no tanto, pero hubo un periodo donde se aceptó más rápidamente las parejas entre hombres que entre mujeres. Estoy de acuerdo en que es así, pero ahora siento que ya no. Yo ahora estoy en un momento como muy luminoso de mi vida y siento como que las cosas ya no pasan. Obviamente pasan, porque nos encontramos a la vuelta de la esquina con un montón de tragedias al respecto de la no tolerancia. Claro, pero la felicidad se lleva a todo puesto. Sí, 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 la felicidad se lleva a todo puesto, sin duda. Es un lindo momento. Quiero hablar contigo de algo que te escuché, no sé si fue hace poquito cuando estuviste en el living, en una entrevista con Paula, pero como una explicación tuya a cómo los cambios de público del carnaval llevaron a esta percepción que hay, que de repente parece que el carnaval ahora fuera un hecho político. Sí, bueno, es como una tesis que estuve elaborando en estos días, pensando con mi mate en el living, con todo esto que empezó a aflorar por todos lados, de que el carnaval se politizó, de que ahora tiene una crítica política directa, una sátira directa de los gobernantes. Y digo, pero yo tenía siete años, iba al tablado del Club Tabaré a ver las murgas, y esto era así, era hiper directa, también se caricaturizaban los gobernantes. Entonces, bueno, pienso, elaboro esa teoría de que durante los 15 años del gobierno de izquierda hubo como un recambio de público, en el sentido de que gente, bueno, votante de los partidos tradicionales, se acercó a carnaval, gente que se alejaba de carnaval porque sentía que esos partidos eran permanentemente criticados. Constitulados. Claro, y como eso ya no pasaba, se sintieron como más parte y se acostumbraron a ese carnaval un poquito diferente, un poquito más suave para con la crítica del gobierno, y ahora simplemente carnaval vuelve a ser lo que siempre fue. Pero esa gente que no lo conoció antes siente que cambió. Ahí está interesante esto que decías porque me lleva, o me ayuda a entrar en algo sobre lo que hemos polemizado, pero que está bueno. Claro, yo entiendo el carnaval como ese lugar subversivo del orden donde se da la burla contra el poder y contra todo deber ser, ¿no? Particularmente contra el poder, pero bueno, también contra todo el deber ser. Son como esos días de liberación absoluta. Sin embargo, lo que hemos discrepado es en cómo eso se expresa o se refleja en el humor. ¿Cuál es tu teoría sobre un potencial límite o no en el humor? No, mirá, yo hace un tiempo siempre digo, siempre yo decía no hay límites para el humor, no hay límites para el humor. Pero en este contexto de revoluciones, de minorías vulneradas que salen a la calle a pelear por sus derechos y que ganan cada vez por suerte más campo en el camino de la tolerancia, yo sí me puse límites. Hay chistes que ya no haría y que de repente hace unos años, sin darme cuenta, se hacían. Y todo el carnaval hacía, ¿no? Chistes de homosexuales, por ejemplo, que ya no ves o si ves son profundamente rechazados por la platea, por suerte, ¿no? Yo tengo la percepción de que es rechazado por algunas plateas, básicamente la de los tablados que están al sur de Avenida Italia y hacia el este, pero he visto celebrarlos mucho en otros tablados que están más en la periferia. Sí, puede ser, puede ser, sin estigmatizar a ese público, puede ser que haya un tipo de chiste que funcione más, sí, pero yo siento que los conjuntos ya no los tienen. O cuando los vemos decimos, pa, mira el chiste que hicieron. Entonces en ese sentido siento que sí que nos limitamos un poco para bien. Pero lo entendés como una decisión personal, es decir, bueno, yo prefiero no acercarme a esto y entendés que yo estoy en el conjunto de enfrente y sí puedo hacer humor sobre tal o cual tema. Yo lo rechazo si lo veo, si lo escucho. Poder, podemos hacer lo que queramos. Lógico. Pero lo rechazas por forma o por contenido. Quiero decir, yo uso un ejemplo, la lista de Schindler, ¿quién va a hacer humor sobre...? Perdón, la lista de Schindler, la vida es bella. ¿Quién va a hacer humor sobre el holocausto? Bueno, ahí hay un humor sobre el holocausto a mi gusto, bien hecho. Sí, sí, para mi gusto también. Estuvo buenísima esa parodia. ¿Cómo lo ves? ¿Por una cuestión de temáticas o de formas de manejo del humor? No, bueno, tiene que ver un poco con la temática del chiste, pero creo que tiene que ver más que nada con dónde pongas esa temática o qué giro le des a la temática. Más con la forma que con el contenido. Yo no digo que no se puede hablar de la homosexualidad, de afrodescendientes, de judíos. Obviamente que sí, todos los temas se pueden tocar. La cosa es no poner en el centro de la burla a una minoría vulnerada. Eso es lo que siento yo, como no contribuir con eso. ¿Qué pensás? Me acordaba de una apertura, presentación de un espectáculo de los chovis hace unos años. Salían todos ellos vestidos de mujeres y empezaban a hacer una serie de chistes como muy de lugar común y muy obvios. Y de repente Pachela decía, bueno, vamos a aclarar las cosas. Lo primero, nos vestimos mujeres porque nos gusta y nos queríamos sacar las ganas. Lo segundo, si tu hijo viene y te dice que hay alguien que le hace cosquillitas en la panza, ¿qué te va a importar que ese alguien tenga bigote? De repente lo que decís va un poco por ese lado. Es decir, bueno, me río junto con y no me río de. Sí, exacto, por ese lado. Otra cosa es reírse con y también ahí los límites se vuelven muy delgados. Hay siempre que estar como en el análisis. Nosotros en Cirano, sobre todo, que trabajamos con el chiste en sí y el uso del chiste, horas discutimos hasta dónde sí, hasta dónde no, cuál sí o cuál no, dónde pega o atendemos y nos dicen, fulano se ofendió de esto o de lo otro. El sentirse ofendido me parece que se ha transformado muchas veces como en el fiel de la balanza para definir. Y me parece que es una cosa muy subjetiva también, ¿no? Sí, y depende quién también. Claro, porque una minoría atacada por el carnaval son los políticos, podríamos decir. ¿Cuántos políticos hay? Bueno, pero no son minoría en el sentido del lugar que tienen en la sociedad, ¿no? El carnaval mira de abajo para arriba. Yo digo que no podemos mirar de abajo para abajo. Claro, está bien. Pero bueno, ahí estableces el límite. Pero sí, sí, son muy de ofenderse. El político es muy de ofenderse. Igual este año vos estás haciendo una imitación de Graciela Bianchi que yo creo que ha ofendido más a otra gente que a ella. Total, totalmente. Había titulares, la polémica imitación de Graciela Bianchi. No hay ninguna polémica. El cumplea es una pavada, es un absurdo atrás de otro, habilitado totalmente por el personaje que Bianchi es y su forma de tuitear y de moverse en redes. La buscaron, la prensa, hasta que encontraron su respuesta y su respuesta fue genial. Sí, me sorprendería más que me halagaran. Perfecto. Estaba como preparada. No sabe Graciela Bianchi que en carnaval se la va a parodiar. Creo que no hay un conjunto que se baje del teatro sin hacer un chiste de Bianchi. Decía su forma de tuitear y demás y pensaba que a veces la realidad le hace competencia al humor. Total. Es que, bueno, cuando pensábamos... Y hacer un chiste sobre el chiste no se puede. Y una caricatura sobre la caricatura. Porque yo digo con cariño que ya se ha caricaturizado a sí misma muchísimo también. Porque se ha colocado, yo creo que sabiendo, en determinados lugares. Es un personaje que genera gracia de por sí. Y eso nos da un poco de temor también a la hora de poner el cumple. Porque decimos, ¿cómo vamos a hacer gracia sobre algo que ya hace gracia por sí solo? Entonces fuimos a la exageración total. Por eso digo, yo cuando quisieron buscar la polémica del cumple, me pareció como querer meter un dedo en una llaga que no existía. Pensaba también en esto otro, que hablábamos de la política en el carnaval. Tú dabas esta teoría del cambio de públicos para que se sienta así, como que el carnaval de golpe se politizó. ¿Se han olvidado que en realidad la línea editorial de cada conjunto la definen entre el director y los creadores del espectáculo? Sí, de hecho, estuvo bueno Raúl Castro hace poco que al respecto de esto decía, pero nada le impide a nadie sacar una murga de derecha. Puedes juntar 22 personas con ideología de derecha, escribir tu libreto y cantarlo. Está habilitado, podés dar la prueba, podés llegar a entrar inclusive. Simplemente no sucede, creo que carnaval está asociado con las ideologías de izquierda, con la clase popular. Parece que mancomunamos ahí cierta... No digo, estoy generalizando porque capaz que no todas las personas participan del carnaval. No, son miles, está claro. Son de izquierda porque es muchísima gente, pero digo, hay una asociación histórica al respecto de eso. Descubrirla ahora, digo, parece raro. ¿O qué tendrá que ver esa asociación histórica? ¿Con el origen de los primeros carnavaleros? Sí, yo creo que sí, que tiene que ver con los conjuntos que están integrados mayoritariamente por gente obrera, ¿no? Gente de clase popular, mayoritariamente también en sus comienzos de clase baja, porque ahora hay otro tipo de integraciones y me parece que viene la asociación por ahí. Un tema, como vos decías hoy, que es un momento de descarga también de las penurias del año, donde de repente los oprimidos pueden como cantarle al opresor sin pelos en la lengua. Claro, cantarle sus cuatro verdades. Sí. Está bueno también, hay una sensación de, cuando de repente metes una mecha de algo que sucede en el correr de los días o cosas así, la realidad es como que te levanta un centro, me sale decir, para que vos definas. Y eso tiene algo de venganza pírrica, me sale decir, de venganza de decir, mirá, ¿pude decir esto porque está pasando algo que a mí me pesa y lo pude alargar? No, y es que también yo comentaba el otro día que cuando sale en el medio del carnaval como a pegarle al carnaval es un arma de doble filo, porque el carnaval es como un tsunami que se alimenta de todo eso, ¿viste? Entonces cuanto más recibe es lo más probable que lo transforme en mecha y lo transforme en respuesta, como que siempre, yo no me petería con carnaval. ¿Quién te hace reír a vos? Uh, un montón. Leo Maslía durante pila de años me hace matar de la risa, los Le Lutier obviamente me hacen matar de la risa, Friends, miles de cosas distintas. ¿Y de los carnavaleros? En carnaval, Bachela me hace reír muchísimo, este... ¿Qué habilidad para hacerse el que está cometiendo un error? Sí, sí, sí. Siguiendo al pie de la letra todo el texto. Para trabajar en la mugre, ¿no? En el buen sentido, como esa sensación de que está todo sucediendo ahí. Este, un crack súper gracioso, Jimena Vázquez, mi compañera de ciranos también. Bueno, todos los ciranos, nos divertimos muchísimo entre nosotros. Hay un compañero ahí llamado El Pelu, que también me hace mucha gracia, que ahora están las cabras. Yo me río de todo, miro todos los conjuntos de carnaval, de todas las categorías, y celebro mucho el humo. Ahora Emilia Díaz me hizo reír muchísimo en Doña Bastarda, que hace de hacer cenar de leche. Está muy bien. Jimena, ¿tenemos dos bloques más para conversar? Dale. ¿Seguimos? Ya seguimos. Hemos hablado bastante de carnaval, y un mojón ineludible en tu carrera carnaval era cero gola. Me dijeron que eras la más hábil en conseguir lugar en el sillón que iba arriba del camión. Eran tan chetas que tenían dos sillones arriba, pero eran individuales. Teníamos un camión chiquito que íbamos re apretadas, que era un bardo, porque aparte dijimos, una vez que entramos a carnaval, porque cero gola, queríamos entrar a carnaval porque era como un sueño. Toda la gente que integraba la murga había tenido, dimos la prueba, pero sin mucha expectativa entramos, dijimos, si vamos a hacer carnaval, vamos a hacer en camión, que ahora ya casi no hay conjuntos que van en camiones. Creo que ya no hay ninguno, casi te digo. No sé, bueno, hoy hablábamos de los chovis, yo los recuerdo hasta hace poco manteniendo como un estandarte ahí, pero no sé si hay más. No sé, y fuimos en un camión chiquito, y al fondo del camión había un sillón, y yo siempre sintiudía para... Llegabas y llegabas. Yo soy ansiosa, voy temprano, estoy maquillada antes, vestida súper temprano. Morís de calor, ¿no te...? Sí, pues soy muy ansiosa, me gusta como estar pronta. ¿Hasta qué mes tenés brillantina en tu casa? ¡Pah! Todo el año creo, todo el año tengo brillantina. Es impresionante. Te bañabas todo, no sale la brillantina. Queda en la toalla del baño, en las almohadas, en los sillones. Y encima haciendo dos, dijeron, bueno, está, no barremos más y ya está. No limpiemos. Sí, algo así, más o menos, hasta después que termine el carnaval. ¿Qué es lo peor del carnaval en ese sentido? Tener que bancarse el olor del traje con transpiración de 17 tablados, 25 tablados. Hay gente que le pone desodorante de ambientes, he visto. Sí, empezás como con viento en la camiseta, con el lizoform y todo, pero después ya no hay nada que lo pare. Este hay un momento que todo aquello empieza a agarrar. Fermenta. Sí, sí, fermenta. Sí, hay cosas que podés lavar, hay cosas que no podés lavar. Y eso uno se fija cuando se está armando el espectáculo y se habla con el vestuario y se va a hacer algo livianito, o sea, algo que no nos mate o... Siempre falla, siempre falla. ¿No hay charla de esas que funcione? Yo nunca tuve un traje fresco, creo que es difícil hacer un traje fresco de carnaval porque perdería como... Viste que nos gusta el volumen, la forma grande. Sí, está igual. Entonces fresco y grande es difícil. Solo recuerdo un año de la Gran Siete que estaban con un maquillaje de la cintura para arriba. De body paint. Entonces salían de... Era Mariela Gotuso creo que los había maquillado. Sí, un gran año de la Gran Siete. Eso, el torso desnudo, esa sí era fresca. Sí, pero no sé, nunca me dice, pero debe ser difícil de bancar también toda la pintura arriba. Eso es lo otro que te iba a preguntar, ¿qué pasa con la piel? Ah, muere. A mí por lo menos sí se me reirrita. ¿Y te cuidas de alguna manera? Y bueno, me trato de comprar buenas toallitas de maquillantes, alguna cremita, alguna cosa, pero soy más desfundada para el cuidado igual. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y luz no te agita ahí con qué...? Luces más cuidadosa que yo. Y el pelo no te contagia. No logra que te prendas él. Es que yo creo que la ansiedad es lo que me juega en contra de mí, porque yo digo, ta, cualquier cosa, jabón, una toalla, me saco como que... Y listo. Sí, no soy tan de tomarme el tiempo para que todo quede bien. Una cosa es esperar nueve meses a la criatura y otra cosa es esperar para sacarse el maquillaje. Total. ¿No? Es imposible. Cosas bien distintas. Estamos hablando de carnaval, escribiste, escribís, seguirás escribiendo, sos una mujer histórica, la primera mujer en escribir las cinco categorías. Es verdad. O sea, solo una vez escribí, solo un año escribí para parodistas y ahí completé las cinco cocardas. Y te pega en algún lado del ego, del alma, decir, opa, mirá qué lindo esto que logré. Como una cosa íntima contigo. Mira, en realidad cuando sucedió no me di ni cuenta, me enteré por unas notas después de un tiempo que me lo dijeron y dije, ah, este, no, pero no lo sentí como nada particular. A mí se me da como, soy versátil en el sentido de la escritura, como de tirar para distintos lados. Y, ah, solo es algo que sucedió. Yo no creo que tenga más mérito que otra cosa a escribir para las cinco categorías. No, bueno, pero sí es cierto que te puso en un lugar, o sea, dejó tu nombre puesto en un lugar. La primera que hizo esto, ¿no? Bien, tampoco lo había pensado tan así. Pero es algo recordable. Incluso pensé en un momento que... Te voy a contar a Primavera. Eso te iba a decir, ¿no? Que se lo vas a tener que contar a tu hija. Sí. Y va a ser algo lindo. Algo que sí es recordable es dejar el entusiasmo, transmitir el entusiasmo y la pasión por una actividad de los alumnos. En la EMAD, a donde no pudiste entrar como alumna, pero sí como docente, los alumnos te propusieron para que fueras la directora, creo. El orden a alumnos te propuso para ser la directora de la EMAD. Sí, en un momento sí. No fui directora de la EMAD. Y dijiste que no, pero me interesa el por qué, porque creo que hay una cuestión ética ahí atrás. Mirá, la verdad, en aquel momento, como yo expliqué, porque hay que mandar una carta a los distintos órdenes de la EMAD, en ese momento yo expliqué, no me sentía preparada para la tarea en ese momento. Yo no había cursado la EMAD, no conocía por dentro el funcionamiento de la escuela. Obvio que estoy preparada para prepararme a aprender. Pero sinceramente me parecía que en ese momento, hace ya dos años o tres, no me acuerdo, dos, no era la indicada para mí. Fue como, se me abrió como el pensamiento de la posibilidad. Y bueno, quizás hoy o mañana, si conozco la EMAD de adentro. Bueno, ahora ya trabajé en la EMAD, sé mejor cómo funciona. Pero en ese momento no conocía nada, no me parecía que yo podía ser. ¿Y ya estabas en pareja con Luz? Sí. ¿Y ella era alumna, además? Era, ya había terminado la EMAD de ella. Ah, entonces ahí no se te presentó un conflicto. No, no, ella ya había salido de la EMAD. Este año que acaba de terminar, hace poquito, el 2021, dirigiste uno de los exámenes de egreso, de cuarto año, esos que hace muchos años se presentaban en el Margaritón, y podía ir mucha gente, y ahora fue una cosa más... En la Zabala. En la Zabala Muniz. Fueron unas cuantas funciones, lo que pasa que fueron con aforo muy limitado todavía. ¿Cómo te llevó todo esto? Porque vos vivís del teatro, que no se pudiera hacer teatro y funciones, no pudiste recaudar por entradas, por un sponsor de una obra, te fuiste comiendo los codos. Sí, bueno, fue un momento difícil que... O además ya habías dejado la docencia, perdón. La docencia de secundaria, sí, hace como siete años que la dejé. Yo tengo un espacio propio que tenemos con Luz, que se llama Sala Emilia, y ahí doy mis talleres de dramaturga, de actuación, independiente, digamos. Que me salvaron en su formato online durante la pandemia, ¿no? Me filmé un pack de 16 clases y saqué un taller online que me mantuvo como con trabajo, vamos a decir, durante ese periodo. Y el primer semestre del año pasado lo hicimos también por Zoom. Fue un semestre online, hubo que aprender a hacer teatro por Zoom. Difícilísimo. Sí, pero la llevamos súper bien, con toda la emoción a flor de piel. Salió una muestra re linda de mitad de semestre. Y la muestra de fin de año tuviste una alumna con una particularidad muy grande. Sí, tuve una alumna que la estaba tallando todavía. Entró un cáncer muy espeso. Con un cáncer, sí, de útero, y hubo que buscar la manera, cinturiar, buscar adentro de la creatividad para que tuviera la posibilidad de estar en la escena y cumplir su rol y lo pudo hacer, lo pudimos hacer. Todo el grupo la respaldó y ella le puso mucha fuerza y ahí estuvo. Fue muy emocionante. Eso, eriza, ¿no? Debe ser una cosa muy fuerte. Sí, además la obra que era sobre Ida Vilariño, una obra documental, pero que también cruzaba con historias propias del elenco. Cada uno traía como su vivencia más fuerte o más marcada de la vida por algún lugar que pudieran vincular a Ida y esta historia de ella estaba contada en la escena y era un momento emocional muy sacudidor. En algún punto me hace acordar a la autoficción de Sergio Blanco, por nombrarte a alguien, o de lo que hiciste con el desmontaje. Sí, tiene un vínculo. Digo, esta es la forma, ¿no?, de presentar algo propio dentro de la escena. Sí, total. Se vincula con la autoficción de Sergio Blanco, con el teatro documental de dos directoras argentinas que yo sigo mucho, Lola Ari y Vivitelas, que trabajan con historias propias, las pasan escenas y en crudo, tal cual son. Trabajamos un poquito con eso. Y en el caso de esta chica, hubo una decisión, entonces, tuya o colectiva de generar las condiciones para que ella pudiera tener su lugar. Sí, colectiva, ¿no? En permanente diálogo con el grupo, en permanente diálogo con la escuela, con el director de la escuela, y siempre escuchando sus posibilidades y sus deseos también, ¿no? O sea, la imagen desde afuera es, hay una persona que es el que dirige, y el que dirige manda. ¿Qué es esto? Estar escuchando lo que quiere hacer. ¿Qué es esta horizontalidad? Sí, bueno, pero esos son mitos que construimos, ¿no?, y costumbres que traemos, no sé de dónde. Yo siempre cuento que me fui flexibilizando como directora, abriendo la escucha, porque también en algún momento de mi juventud tenía esa fantasía de que cuanto más autoritaria, de las cosas trajeras ya pensadas, no, esto es así, vos parate acá y allá, y yo ya lo pensé y sentía que era más fuerte como directora. Y en el paso del tiempo y del aprendizaje, después de mi pasaje, mi pasaje por la Comedia Nacional. Eso te iba a decir, ahí sí, eso te rindió mucho, porque claro, te encontraste con un elenco curtido. Y tenés una gente súper experimentada, que tiene muchos más años de teatro que vos encima, que si no las escuchás, estás durmiendo la siesta. Entonces, como que aprendí, creo que lo marco como un mojón de cambio ahí, y abrí muchísimo mi escucha como directora, y ahora entiendo la dirección como un permanente diálogo, de otra forma, ¿viste? Pensaba que podías, o hiciste muchos años de deporte, hiciste deporte de equipo en el handball, jugaste a la selección y demás, hasta que tuviste unas lesiones de rodilla, pero pensaba que puede haber, muy forzado de repente, pero un paralelismo entre dirigir un equipo, y que haga su puesta en escena dentro de una cancha, y dirigir un plantel de actores. ¿Sacaste cosas del mundo del deporte que, por ejemplo, Néstor, de cómo llevar grupos delante, y que las aplicaste en el teatro? Sí, bueno, de las grupalidades, ¿no? Las grupalidades tienen como funcionamientos que se repiten. Yo en el plano del deporte nunca fui la DT, digamos. Entonces también tenía un rol... Pero viste cómo había DTs que manejaban los grupos. Sí, y de distintas maneras, más o menos violentas, más o menos abiertas, es lo mismo que pasa luego en la actuación. Ahora, en abril, vamos a reestrenar en la Hugo Balsa una obra que se llama Material Celeste, que es sobre el partido de Uruguay Gana. Ahí va. Que tiene contenido documental y todo. Y ahí se hacen algunos paralelismos entre lo que es la puesta en escena de un partido y la puesta en escena del teatro. Ah, mirá, y perdóname, y en esto, y notás en serio, ¿hay algo puntual que me puedas decir? Bueno, no sé, lleno la tasa hasta la mitad porque funciona mejor en un equipo de Humboldt y también en un plantel de actores. En esto que te decía en la pregunta anterior de escuchar la necesidad del colectivo y no imponer lo que previamente traes pensado en soledad, esa creo que es la clave de todos los asuntos. Del deporte, del teatro, de la política, de la vida en general. Sí, seguramente te sirvió toda esa experiencia en el deporte para algo que estás escribiendo basado en Shakespeare, pero es un Shakespeare llevado a la tercera división de fútbol de no sé qué país. Sí, ahora está en veremos ese proyecto, pero está ahí porque lo sigo elaborando. Es un proyecto de una serie que se llama Bardo, que mezcla las cinco tragedias más conocidas de Shakespeare, Romey Julieta, Ray Lear, Othello, Macbeth y Hamlet, eso, en un club de fútbol de tercera división. Ahora estoy pegándole un miraje, estoy pensando en hacerlo en un equipo de fútbol femenino, dar vuelta a los personajes. Mirá. Pero es todo proyecto. Claro, porque en la época de Shakespeare eran hombres los que hacían los papeles de mujeres. ¿Vos querés invertirlo en ese sentido también? Sí, no usar el disfraz o el cambio de género, pero sí darle el protagonismo a los personajes femeninos. Ah, mirá. Me dijo, una tutora argentina... Esa cuestión de la versión libre, que se llama, sobre... Sí, la hija de Oscar Martínez, Virginia Martínez, que es guionista en Buenos Aires, me hizo una tutoría y me dijo, Jimena, no puede dar lo mismo que lo haya escrito una mujer uruguaya, la serie. Se tiene que... Ella sentía que ese olor se tendría que sentir. Y ahí yo... Ponele choripán y torta frita. Quedé pensando que le faltaba como una vuelta de tuerca. Ponele choripán y torta frita. ¿El tablado donde has comido más rico? Yo siempre recomiendo el tablado del Salus. ¿El del Salus? Sí. Mirá. Aparte, entras, tenés los puestitos ahí, después pasás para el tablado. Es cierto. Se come rico, se come muy barato, el tablado de Salus. Bien. ¿Y el plato recomendado es choripán, hamburguesa? ¿Hay alguna calidad? Ah, es choripán, hamburguesa, pancho, papas fritas. Las papas fritas son muy buenas. Eso es lindo, es lindo saberlo. ¿Y el más cómodo para trabajar es el Monumental de la Costa? El Chiant es un tablado muy lindo porque es un tablado que se escucha muy bien. Para las murgas disfrutamos mucho cuando hay un micrófono para cada persona y cuando los retornos son buenos. Eso por lo general en el Chiant pasa, pero ahora están mejorando mucho las amplificaciones de los tablados. El primero de mayo se tiene una muy buena amplificación también este año. El tablado del Mubi se escucha muy bien. Ah, bueno, lógico, claro. Y tiene otro tipo de comodidades. Sí, hablo de la amplificación porque para la murga escucharte bien cuando cantás es importante. Cambia la calidad de lo que estás haciendo. Hay cupleteros que tienen fama de no cantar, de que los ponen en un bordecito. Yo. Claro, Diego Bello, por ejemplo. Sí, sí, sí. Rafa Cotelo también. Diego Bello se ha rescatado bastante en los últimos tiempos. Ah, bueno, está bien. Tiene más de 20 años arriba del carnaval, Diego, ¿no? Y te iba a preguntar cómo te llevas con eso. Entonces, sí, el canto no es lo tuyo. Siempre lo intento. Este año cantaba en Queso Magro unas estrofas de Bianchi, bien, pero siempre llega el momento en que yo misma me asusto y digo, sácamelas. Me da miedo, me da miedo a arruinar todo. Y haces mímica cuando estás cantando todo, si estás en la fila. No, no, yo en el coro canto. En el coro sí. Afino, canto muy bien, canto fuerte. Porque viste que hay gente que hace mímica también. No me animo a mandarme sola, ¿viste? Ah, te ha chucho. Sí, me bloquea. Mirá vos, bueno, ¿cómo te pasó con actuar, no? Sí. Durante mucho tiempo estuviste sin subirte al escenario. ¿Cómo venciste ese temor? Ahora, el año pasado, después de muchos años de haberme bajado de la escena y haberme puesto a dirigir y a escribir, bajé así y dije, pero yo quería ser actriz, yo quería actuar. Sigo queriendo, ¿por qué no lo hice? Dije, escribí El desmontaje, que es una obra donde actúo sola, que ahora restrenamos en mayo en La Zabala Muniz y en octubre en La Balso. Voy a subirme, voy a actuar y voy a contar la historia de por qué no actué nunca más. ¿Por culpa de los que te bocharon en la MAD? Sí. Que después me contrataron como profe. Y les dijiste. Y ahí lo cuento. Nunca lo hablamos. ¿Con ellos nunca lo hablamos? Yo no sé ni si se acuerdan. ¡Guau! Y claro, es mucha gente, que yo los tenga presentes a ellos, sí, porque me quedó. Pero ellos no sé entre tanta gente. Yo no era la única que quedaba afuera, quedaba afuera un montón de gente. No, pero bueno, después al trabajar con ellos y demás, capaz que en una podía dar para chiste así, tomando un café. Sí, cuando fui a dirigir la comedia la primera vez, en el 2016, cuando entré, así, hola, soy la directora. Vos, vos y vos no entran. Había, había. Para mí era un viaje, era como un kamikaze de la vida que se había dado a ver si yo estoy acá llegando a dirigir a esta gente. A estos desgraciados, ¿no? Sí. Te voy a poner en árbol 4, árbol 5 y árbol 6, y eso va a ser todo. No, le di tremendo personaje. ¿Ah, sí? Ah, te mostraste más generosa. Bien, eso es bueno. Sí, hay que devolver con generosidad. Che, me queda una de todas estas cosas que venimos hablando hasta ahora. Cuando primavera crezca y tenga sus muñecas, ¿la vas a ayudar a formarlas como una murga? Si ella quiere. Porque vos lo hacías. Yo hacía eso, sí. Vivía enfrente de una fábrica de telas, recogía retazos, le sacaba la cabeza a la muñeca, le metía los retazos por adentro, le ponía la cabeza, y vivía al lado del colegio alemán y juntaba las tizas, las paraba, ponía un cassette de Aracalacana, un año que hacía en la comisaría, y nada, solo escuchaba y cuando había un trío pasaban tres, cuando había un solista pasaba una, la cupletera. Pero ahí estabas dirigiendo, te falta hacer eso nomás. Pero era más imaginación, yo viajaba con que eran las muñecas las que cantaban. Vamos a seguir conversando, nos queda un ratito, con una mujer imaginativa. METRO DE MONTEVIDEO Continuamos hablando de la actuación, cuando dejaste de actuar, cuando volviste. Estuvimos en esta pantalla en la serie Metro de Montevideo, pero dentro de poco el mundo te va a poder ver en Amazon. Sí, bueno, filmé Porno y Helado. El nombre es buenísimo. Al mismo tiempo que filmé el Metro de Montevideo, me decidí a actuar, hice la obra y me llamaron para actuar en dos series, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Sí, filmé al mismo tiempo esas dos series, Porno y Helado, que dirijo Martín Pirojansky, y que se estaba por estrenar en diciembre, pero lo aplazaron para marzo, si no me equivoco, que va a salir por Amazon. Y ahora, después de carnavales. Tuve que aprender a tocar la batería en dos meses, en un mes. Bueno, bien, ¿te sirvió con el ukelele después que tenés en tu casa? Nunca encaré mucho el ukelele, vos sabés. ¿Y las guitarras que tenés? Un poco más, las guitarras un poco más. ¿Eso es una buena compositora de siete acordes? Compongo con solo siete acordes y después le paso la canción a gente que lo hace bien, y ahí las embellecen y las dejan en un buen lugar. Pero sabés que preparás un buen sustrato, digamos, porque han recibido premios las canciones que has hecho en coautoría, en carnaval y demás, ha sido reconocida. Sí, sobre todo en el concurso Víctor Soliño, que premia los temas inéditos, pero siempre de la mano de alguien más que metió cuchara. Por ejemplo, en aquel momento Andrés Toro, que era el director de La Gran Muñeca, yo compuse un tema que fue el que ganó el Soliño ese año, y le dije, mira, tengo esto, obviamente mal cantado por mí, mal tocado por mí, y él, bueno, con los arreglos corales, con el coro y todo, lo dejan en otro lugar. El pez toro. Sí, el pez toro. Además, no reíamos mucho ese año porque estuvo Alejandro Valvis hizo los arreglos y compuso la música de las puntas, la música como de más del 50% del espectáculo, como van a dar el premio a un tema inédito, me lo dan a mí, y nos reían con Valvis y me decía, no te puedo creer. Bien, 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 bien ese talento. La Gran Muñeca, además, tuviste un buen espacio, ¿no? Sí, claro. Y te respetaron mucho tus textos, me parece. Sí, sí, siete años estuve participando de La Gran Muñeca, escribiendo completos los espectáculos, salvo un año que escribí junto con Fabricio Esperanza, en el 2013. Sí, 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 era mi lugar. Era el País Natural fue eso, ¿no? Ahí pensaba en eso de la no crítica a los gobiernos anteriores, eso cumplía, era durísimo. Es el ejemplo que yo siempre pongo durante el periodo Frente Amplista, digo, mirá, te cumplí. Sí, era grueso al punto de que algunas radios que tenían ciertas vinculaciones con el Frente Amplio no lo pasaban y llegaron a no hacerle la crítica, la murga, el comentario. Opa, eso no sabía. Porque afirmaban que el cumple difamaba y que las cosas que afirmaban no eran ciertas en ese momento. Después se cumplieron todo. Yo un par de años más tarde publiqué en Facebook. Así. Pasó esto, pasó esto, todo lo que decíamos ahí. Está bueno porque ahí se ve también que hay una crítica miope de parte de quienes dicen ahora que antes no había unas críticas. Sí, sí. Y también del que no acepta que pueda ser objeto de crítica, ¿no? Sí, es que creo que cuesta un poco eso también. Pero igual de todas maneras, yo digo, no faltó crítica, pero es verdad que un poquito bajó de repente la forma gruesa de la crítica. Entonces había un poquito más de piedad, me parece. Como que Araca no fue tan bruta, por ejemplo. Bueno, Araca creo que nunca dejó de ser. Justo Araca siempre fue palio y palo. Bueno, este año escribo en Araca yo. Ah, no sabía. Con otro amigo, sí. Mirá, ¿y pesa distinto escribir una murga que tiene un estilo? ¿Te obliga, te condiciona la forma de escribir? Te condiciona y casi siempre que llegas al grupo, de parte de quienes lo manejan, está eso. Mirá, que Araca es Araca y esto lo tiene que decir y esto lo tiene que decir. Hay como un proceso de adaptación distinto a cuando generas en total libertad, pero es lindo también. Tuve que escribir la despedida para Catusa. Fue la primera despedida después de muchos años que no escribí Catusa y la escribí yo para él, conservando unos pedacitos de la bajada que él la dejó escrita antes de irse. Mirá vos, no sabía, es un momento emotivo entonces del carnaval y además, bueno, no sé ahora porque hace años que Araca no tiene un espectáculo que esté arriba definiendo, pero es una de las murgas con más hinchada. Sí, claro, y con más fuerza. Le fue muy bien en la prueba de admisión, vamos a ver qué pasa ahora. Cuando uno tiene un chiste y está escribiendo para más de un conjunto, ¿cómo decide? Mirá, te juro que nunca me pasa que se me ocurra el mismo chiste para, como que los chistes no se me ocurren sueltos, digo, ah, tengo esto donde lo meto. Si no en el devenir de lo que se va escribiendo, hay chistes que caen para queso magro, nunca caerían para Araca y al revés. Claro, son dos escuelas muy distintas también, ¿no? Sí, como que no me salen las mismas cosas. ¿Te salen las mismas cosas en la cocina? Dicen que sos tremenda cocinera. Me encanta cocinar, en carnaval cocino menos porque terminás haciendo todo. Pero me gusta mucho cocinar, soy fan de todos los programas de cocina. Se le has dicho que viste Masterchef en griego. El Masterchef de Grecia sin subtítulos. ¿Y entendiste las recetas? No, las recetas no, pero por contexto sacabas, ¿no? Sacabas cosas. ¿Cuál está siendo tu...? ¿Tenés modas? De repente durante un tiempo cocinas más pasta. Y viste que te vas cansando de las cosas como siempre, ¿no? Yo soy muy carnívora, me gusta mucho cocinar carnes, pero el uso es vegetariana, entonces cocino... ¿Cocinas doble? Cocino menos carne que antes, salvo que vengan amistades y ahí sí ya parrilla, que me encanta. Hacer cosas raras a la parrilla, me encanta. ¿Cosas raras, por ejemplo? No, tengo eso, la plancheta, viste, que meter como cosas y explorar en la parrilla vegetariana, que cada vez tengo más amigas vegetarianas, está bueno, viste, buscando cosas distintas. Y después tengo un plato único que es el risotto de pera. Eso suena delicioso. Muy rico. Porque el agridulce es un mundo poco explorado en Uruguay. Sí, a mí me encanta, me encanta lo agridulce todo. Es muy rico. Bueno, con pera también se hacen algunas ensaladas calientes, con pera y queso azul, por ejemplo. Pera y queso azul es riquísimo. Es una bomba. A mí me gusta una combinación de puerro, morcilla y nuez. Me encanta. Te la tiro, a mí es una que me gusta. Pero bueno, hace un ratito hablamos de Araca, y Araca fue una de las murgas perseguidas durante muchos años, durante los años de la dictadura, y se comió sus buenas censuras y sus salidas en el último o en el penúltimo lugar como castigo. Pero nosotros todos los, el programa de todos los, en cada entrevista, regala un libro. Y en este caso es Evoe, de Cristina Peri Rossi. Es uno de mis libros preferidos. ¿En serio? Sí. Ah, mira qué bien. Y conocés la historia de censura detrás. Conocí a Cristina Peri Rossi a través de ese libro, en el IPA. ¿Y qué me podés decir, docente egresada del IPA de Evoe? Es un libro hermoso, de poesía, que tiene como un fuerte plano erótico, que pone en juego, bueno, relación amorosa entre mujeres, y que hace como una especie de toreo de las palabras, porque la palabra también es como protagonista en el acto sexual acá, en las poesías de este libro. Me encanta, me encanta. Parece como, de Cristina Peri Rossi creo que es el libro que más me gusta. Este y otro que se llama Solitario de Amor. Me encanta esta edición nueva. Bien. Precioso. Es para sumar la colección, entonces. Muchas gracias. Gracias a vos por la charla, un placer. Por favor. Y nos veremos y discutiremos por ahí. Bueno, dale. Estuvo acá con nosotros la señora Jimena Márquez.